Aquí tengo este destino de panas, que tú no eres un convive, pisaste el pelo de amarillo y eres el propio Juntin Bieber, tíricas de metadora, tú lo que te hace falta por aquí a una fuertadora, aquí tengo la espana de convive, que yo no soy yo si soy rapero, pero te voy a llevar completamente gratis pa' que lo quiero, aquí vengo pa' matarte, cara de pero de loquito, me entiendes que esto, yo vengo loquito, loquito y loco, loco, vos lo que soy un loco, hermanito yo no soy pargo, pero tienes por aquí policia pa' mi que vos soy un maco, te voy a matar en esto con milíricas cortas, me entiendes que yo ahorita lo estoy portando gorra, pero aquí yo vengo, brother, y yo cargo en el fete, vos soy un gay. Cuando me venía pa' la plaza, mi mamá me dijo malparío, voy pa' allá, bueno, estoy podrío, calmate, mamá me dijo, que me descaido lío, este apache, pero está desnutrido, calmate, que yo soy el delincuente, ey, y yo no fumo marihuana, te voy a pasar pena delante de toda esta gente porque ya me cuadré a tu hermana, vení acá, que yo no soy tacaño, yo he visto chupi, pero me falta unos 15 años, esa verdad, que es eso, colgate aquí, esto, esto, no lo puedo nombrar, ahora vayá a parar. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Dice el hombre de Polina, ya se ha vuelto popular, él no es negro, él no es negro, lo que pasa es que es un homosexual y fue el primer hombre que llegó al sistema solar, por eso que quemaste, Por eso estáis así Ahora venís pa' acá Y decís que soy en sí Diste Tengo migrante nariz Pero estáis mirando pa' abajo Que estáis mirando El tití Viene acá Viste, sacó la jaca Mirálele la cara, marido Tiene mucha gas la pata Viene acá, yo lo hago en la improvisación Un bolita cabezón Lo que pasa Es que soy como Dios El doctor lo vio cuando la madre lo parió Y le dijo Oh, siento esto Oh, no Por las oréganas los malos Porque es feo Como un profesional diría El gran centro de filosofía No derribar grosería Si tienes miedo a estas cosas Porque no lo vengo Yo no como monco Pero voy a afirmar Que aquí vos soy un loco Te voy a decir una cosa Yo no soy un piedero Pero con esa carita Parecen el periquero Aquí me lo digo una cosa Yo no tengo género Diré la grosería Este es lo que es Un sucio de la pere Así que lo digo Te vas conmigo Que yo no soy el Mexicador Pero aquí vos soy el Único mochador Pendiente que en esto Yo vengo y te agarro Pendiente que en esto Yo vengo a cachetearse Vos no pones conmigo En el tono me colgaste Mirale que te echaste Por aquí Que le vas colgaste Oh La pereza que estoy contemplando Yo vengo a los mojos Mira bien los bracitos Que parecen un propio oso Pendiente que en esto Te lo siento bien peluche Por aquí te estoy ñoca Yo vengo a los mojos A los mojos Yo vengo a los mojos